En una empresa en la región de O'Higgins, en unas parcelas, secuestran a un empresario de 50 años, Rudy Basualdo. Rudy Basualdo, ¿no es cierto?, fue sacado de la empresa por al menos 5 personas que llegan y violentamente, personas cubiertas a su rostro llegan y violentamente lo sacan de la empresa. Ahí estamos viendo imágenes. De inmediato se inicia un operativo policial, Lucho, para dar con el paradero de este empresario, el cual todavía no aparece, pero sí han detenido a tres de los secuestradores, Lucho. Claro, tres de los secuestradores que fueron detenidos en la carretera, producto de un plan candado que tuvo que hacer carabinero gigantesco con apoyo del helicóptero, con patrullas. Van equipos de OS9 hacia la región de O'Higgins también para comenzar a investigar este hecho, pero lo que decían ustedes es la violencia con la cual sacan a este empresario. Esto ocurre en una parcelación, como tú lo decías, Julio, muy cerca de la cárcel La Gonzalina, el centro penitenciario La Gonzalina, que está por la misma ruta 5. Cuando ustedes toman este desvío por ruta 5 hacia el sur, se han fijado que yendo hacia el sur al lado derecho está un centro penitenciario, muy cerca de ese lugar es donde ocurre este asalto. Ingresan los delincuentes, cinco a seis personas llegan en dos vehículos, amenazan a los trabajadores y se van de inmediato donde el dueño de la empresa, donde Gonzalo Basualdo, esta persona de quien hasta el momento todavía no se tiene paradero alguno, lo amenazan, lo intimidan, lo golpean, lo suben a un vehículo y escapan con él. Está la cámara de seguridad, como ustedes decían, de cómo van llevando a esta persona y cómo la trasladan y la suben a este vehículo. De inmediato se da aviso a carabineros, se encienden alarmas, se inicia la escapatoria de los delincuentes, los va siguiendo un vehículo policial y en un momento los delincuentes, cuando ya se ven casi atrapados por carabineros, descienden la velocidad, va a carabineros a acercarse a ellos y ellos nuevamente aceleran y escapan, arrancan por la carretera. Ahí está el momento, lo estamos viendo. Exactamente, ahí está. Porque además ponen el intermitente, ¿no? Y después de eso es cuando se comienza a dar este plan candado de carabineros. Claro, ponen el intermitente como que van a bajar velocidad y se van a detener, pero no lo hacen. Y producto de esto es que Carabineros cruza dos vehículos en la vía para evitar que este automóvil siga avanzando. Recuerdan ustedes que se dio un hecho fatídico una vez con un carabinero, creo que fue en los Andes, que termina falleciendo producto de una situación así. En este caso, se instalan los dos vehículos policiales y ahí el vehículo ya no sigue avanzando. Los toman detenidos los funcionarios de carabineros y son tres ciudadanos extranjeros que son aprehendidos por la policía. Se les está tomando declaración o tratando de tomar declaración. Recuerden que como imputados también pueden negarse y como detenidos pueden negarse a entregar alguna declaración para ubicar al resto de los participantes de esta banda y por sobre todo ubicar a la víctima de este robo. Dime, Karina. Claro, pero al parecer este vehículo no es donde iba el empresario. Y el auto donde iba el empresario, ¿qué se sabe de ese auto? ¿Por dónde escapa, si sigue la misma ruta o se fueron en direcciones diferentes? No, se van en direcciones diferentes. Y el aviso que logra carabineros es del vehículo gris, que es el que ustedes ven en imágenes. Y ese es el vehículo que alcanzan a encontrar y lo toman cuando va en movimiento. A diferencia de otros casos que hemos visto que muchas veces los vehículos ya son abandonados y no se encuentra nadie. En este caso el vehículo lo toman en movimiento y ahí se inicia la persecución. Del otro automóvil no se sabe absolutamente nada todavía. Y si son dos o tres las personas más que participaron en el robo, tampoco hay mucha claridad. Claro. Una de las pistas que al parecer también se está siguiendo, Luis, es seguir el GPS que tenía el celular, que es en el fondo la forma de ubicar el aparato georreferenciándolo para saber si es que existe. Si primero, aunque el celular esté apagado, existe la posibilidad de georreferenciarlo. Y por lo tanto establecer por lo menos un radio donde buscarlo, ¿no? Es esa la principal teoría que está siguiendo ahora la policía. Me imagino que al margen de seguir interrogando a las personas que están detenidas, ¿no? Mira, lo que tengo entendido, Karina, es que quienes escapan en este auto gris no llevaban al empresario pero sí su teléfono. Porque cuando ellos entran a la empresa, asaltan además a los trabajadores. A ellos también les roban billeteras y celulares. Y cuando toman al empresario, que lo llevan, tú viste las imágenes, lo llevan casi arrastrando cuando van con él a tirones, mejor dicho, que se ve en la cámara de seguridad, este auto se lleva el teléfono celular. Y gracias al teléfono celular es que logran ubicar el auto. O sea, hay menos pistas todavía respecto del paradero del empresario. Claro, esta es una empresa de maquinaria, ¿no es cierto?, de estructura metálica y de maquinaria, ¿no? Por eso se ven estas máquinas ahí, se ve este trabajo un poco más de estranza. Y se lo llevan, ¿no es cierto?, al principio se aprecian las cámaras de un auto. En algún momento, no sé si hay un traslado de esta persona, Lucho, no sé si hay otro vehículo esperando afuera. El hecho es que finalmente toman detenido el vehículo donde va el celular de él. Él no iba ahí, pero sí su teléfono celular. Y a través de eso, ¿no es cierto?, triangulan rápidamente, llegan al vehículo, los entrasen a esta operación candado y detienen a estas personas. ¿Se sabe qué nacionalidad son estas personas, Lucho? Sí, creo que son dos colombianos y un venezolano. Es la nacionalidad de estas personas que fueron detenidas por carabineros que, como les decía, el tema del teléfono celular permitió llegar hacia el lugar donde iba en movimiento y la carretera en la cual se estaba desplazando el vehículo. Y así se logró hacer el plan candado y se logró, además, hacer el seguimiento del auto, que fue lo primero y lo principal. Bueno, aquí hay dos temas que son muy, muy importantes de destacar. Segundo secuestro en un mes. Segundo secuestro en un mes, hay que poner ojo ahí, hay que estar atentos. ¿No es cierto? Y segundo, que Rudy Basualdo todavía no aparece. No. Esta persona todavía no aparece. Y estamos con el tiempo en contra, ¿no? Y todavía no aparece. Y tampoco ha habido contacto, ¿ah? Vamos a ver qué dijo... De posibles secuestradores. ¿Qué dijo Carabineros y qué dijo Fiscalía? Vamos a escuchar. Como dato concreto, podemos decir que hay tres detenidos al momento. Son tres personas de nacionalidad extranjera, dos venezolanos y un colombiano. Y se está revisando diferentes teléfonos y periciando el vehículo donde se movilizaban y fueron interceptados por Carabineros. Acá es importante decir que Carabineros actuó de manera inmediata ante la denuncia que ingresó por el nivel 133 en Rancagua. Y se pudo interceptar este vehículo acá en la comuna de San Fernando. Hubo una comunicación directa de los dispositivos de la población. Se pudo interceptar y se pudo tomar detenida a estas personas. Y también estamos en comunicación con la extranjería de la PDI. Y hasta el momento serían personas indocumentadas en la información previa, preliminar que tenemos hasta este minuto, que estarían en el país. Bueno, el día de hoy a las 13 horas aproximadamente, unos individuos llegan hasta un establecimiento en la ciudad de Rancagua, donde varios sujetos a bordo de un vehículo proceden a robar especies y secuestrar a un empresario de la zona, huyendo a un dirección desconocida. Inmediatamente, apenas tomamos conocimiento de esto, iniciamos el trabajo en la Fiscalía con un equipo multidisciplinario, junto a un equipo de Carabineros, quienes al transcurso, de dos horas aproximadamente, logran la detención de tres imputados que estarían vinculados con este robo con secuestro, en el cual no fue hallada la víctima. Por lo tanto, en este momento, con un equipo especial de Carabineros, en conjunto con una unidad especial de los 19 Carabineros de Santiago, estamos trabajando para lograr lo que más nos importa, por cierto, que es lograr la pronta ubicación de la víctima, como asimismo de su entorno familiar, con el cual, a través de nuestra unidad de atención de víctimas y testigos, también ya hemos tomado contacto. En este momento estamos haciendo un despliegue muy importante de diligencias para lograr la pronta ubicación de la víctima. Evidentemente, no podemos dar detalles de las investigaciones o de las diligencias que estamos realizando, pero estamos trabajando muy fuertemente ello, en conjunto con Carabineros. Bueno, ahí está lo que dice Fiscalía, lo que dice Carabineros. El hecho es que hay una preocupación, yo creo, en las policías antes. Empezó el tema de los secuestros con secuestros entre bandas, ¿no es cierto?, o secuestrar gente, ¿no es cierto?, que se ha vivido con plata o que se ha vivido con droga, ¿no es cierto?, se torturaba, se secuestraba en Chile el año pasado, pero se adjudicaba básicamente a bandas criminales, ¿no es cierto?, era un tema entre estas bandas. En el mundo del narcotráfico. Como una especie de ajuste de cuentas. Claro, y el secuestro, se quitaba gente, aparecía gente, ¿no es cierto?, como ajuste de cuentas, tiraba. Ayer en Santiago tres muertos aparecieron, ¿no?, ¿no? Sí, tal cual. Tres muertos aparecieron en Santiago ayer. Y que todavía no hay ninguna teoría certera respecto de su origen. Dos en la comuna de Pudahuel y en la tarde, una persona en el lecho del río Mapocho. Claro, ahí en la salida de Renca, en la salida de General Velasca, con la costalera norte, para que la gente más o menos camte. La gente vio un bulto, una persona, ¿no es cierto?, una persona finalmente, llama carabineros, todo. Se sabe que una persona de aproximadamente 26 años, 25 años y nada más. Pero ayer en Santiago aparecieron tres muertos. O sea, tres personas muertas y ahora un empresario secuestrado, además. Ayer también, ¿acuerdas que esto fue ayer a las 13 horas? Claro. Esto también fue ayer a las 13 horas, o sea, digamos, 8 de noviembre, un día, pero criminal, ¿no es cierto?, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Bueno, es una gran pregunta. La autoridad tiene que empezar a apretar algunos temas, sobre todo el de los secuestros, ¿no? Claro, porque ahora están dirigidos, al parecer, a personas puntuales. Todos los secuestros son planificados, si no, no pudieran llevarse a cabo. Pero, en este caso, ellos sabían exactamente cómo andaba vestido el empresario. No dudan, en ningún momento, en las imágenes que se ven de las cámaras de seguridad, no hay titubeos en la forma de actuar de ellos. Van directamente a él, saben quién es y lo van a buscar, directamente, ¿no? Bueno, este auto no hubiese pasado a la fiscalización, ¿ah? Había andado sin patentes, sin nada. Este auto, bueno, el que tomó la policía, finalmente, ¿no es cierto?, debido a los secuestradores, o tres de la banda, ¿no es cierto?, de al menos cinco, al menos cinco se piensa que actuaron en este secuestro. No tiene la impresión que quizá un poco más, ¿no es cierto?, esta banda donde dos venezolanos y un colombiano ya fueron detenidos. Yo creo que ese es el punto que hay que hacer, ¿no? Si el año pasado estos secuestros campeaban, pero entre bandas rivales, entre grupos delictuales, hoy día ya está empezando a llegar a la ciudadanía. Y además sumemos... A gente común y corriente, este es un empresario de la zona, ¿no es cierto?, seguramente vieron que podía pagar un rescate, que podía tener, ¿no es cierto?, algún dinero en algún lado, porque eso es lo otro. ¿A dónde se lo querían llevar? Porque esto le salió mal, diga. ¿Dónde está? Esto le salió mal. Claro. Pero si le hubiese salido bien, ¿qué querían? ¿Meterla a un cajero, sacarle plata, llevarla a su casa? ¿Tenían datos y tenía dinero? Bueno, las últimas amenazas que hay grupos del crimen organizado que han hecho contra comerciantes, cobrándole esta especie de peaje para poder seguir funcionando. Extorsiones. Extorsiones. Hablan directamente como amenaza de que los van a ir a buscar si es que no pagan. Entonces, también pudiera ser, a lo mejor, una línea a investigar si es que hay amenazas previas. Si es que él había dado cuenta, Luis, al Ministerio Público de amenazas que haya recibido en el último tiempo o de situaciones que le parecieran a lo menos extrañas amenazas de muerte o de otro tipo para cobrarle precisamente estas extorsiones. Tengo entendido, Karina, que no hay denuncia de amenaza previa. Tengo entendido. A lo mejor existe y todavía no ha sido pública. Pero a mí lo que me da la idea y es un poquito lo que anduve reporteando, que al parecer este es un secuestro por oportunidad. Tenían claro que había una persona que estaba a cargo de esta empresa, que podía tener una caja fuerte, pero al parecer lo que ellos querían era netamente entrar a robar. Tengo ese dato hasta el momento, que no habría sido el objetivo el secuestro. ¿Por qué? Porque hasta el momento no se ha hecho ningún tipo de llamado ni comunicación por parte de secuestradores con familia o entornos cercanos. Pidiendo rescate. Eso llama la atención bastante de la... Sí, ya... No, ni siquiera pidiendo rescate. Contacto alguno. De decirlo, tenemos en tal parte, todo pedir rescate. Nada. Entonces, eso para la policía llama bastante la atención. Sí, es que salió mal por Lucho. Salió mal el secuestro. Sí, rápidamente escucharon a estos a tres de los de la banda. Vamos a ir a arrancar con Lucho, ¿ah? Estamos allá con Lucho periodista Claudio Vázquez. Claudio está en la empresa precisamente donde ocurrió este secuestro. Estamos aquí en La Gonzalina, en el sector La Gonzalina, en estas parcelas, donde está esta maestranza, esta empresa de maquinaria y de estructuras metálicas. Claudio. Así es, ¿cómo estás? Julio, buenos días. Precisamente, como tú decías, estamos en este lugar, estamos en las dependencias de la empresa, donde en horas del mediodía de ayer, Rudy Basualdo, el empresario de 50 años, fue secuestrado en este mismo lugar. Y fíjate, hay trascendidos que días previos a este secuestro habrían venido a este sector dos personas extranjeras haciendo una consulta y básicamente entraron a este lugar como si estuviesen buscando estructuras metálicas, como quisiendo hacer preguntas al respecto. Cuadras, a esta distancia, a la entrada de esta empresa, había otro vehículo que los estaba esperando. Eso llama la atención porque evidentemente este secuestro no es algo fortuito, este asalto incluso además no es algo que haya salido de cualquier minuto, es algo planeado. Y evidentemente este es un dato trascendido que serviría para la investigación. Mira, pero además estoy con uno de los trabajadores que evidentemente no vamos a mostrar su identidad, pero claramente nos puede corroborar este relato y nos va a contar un poco de la situación que ocurrió ayer con respecto al dueño de esta empresa. Buenos días, ¿cómo está usted? Estoy aquí un poco preocupado por la situación que está pasando. Usted nos puede contar, porque esto que estábamos comentando respecto a esta visita que hicieron dos personas días previos a este asalto, a este secuestro, estaban consultando en este lugar e ingresaron a las dependencias de esta empresa. Eso es así, ¿verdad? Mira, por lo que yo tengo entendido, aquí entra y sale gente porque como son empresas de movimiento de tierra y acá nosotros somos fabricantes de estructura para la minería y otras cosas más, siempre llega gente extranjera a pedir trabajo. Entonces, para nosotros ver a alguien aquí adentro es normal o preguntando por trabajo, pero nunca pensamos que iba a pasar esto, que nos iba a ocurrir este tema. Esto fue algo de rutina, de hecho estos sujetos habrían ingresado, habrían hablado con la persona que estaba de guardia, haciendo consultas de labores y ¿hubo algún comentario respecto a esto después, días previos a este secuestro? No, por lo que se ha escuchado, no, por lo que los muchachos han comentado y lo que les pasó a ellos. Yo, bueno, yo trabajo acá en este otro taller, en el Calpón 1, los muchachos trabajan en el otro Calpón y en el 2. Y, bueno, lo que se, por lo que, por lo de ayer, yo me imaginé que ocurrió un accidente, algún compañero de trabajo y salí para afuera, pero nunca pensé que iba a ser el secuestro del dueño de la empresa, el patrón. Se habla también de que al momento del ingreso de estos cinco sujetos, bueno, ingresaron acá en dos vehículos. Incluso están las cámaras de seguridad que muestran el momento que están secuestrando al dueño de esta empresa, pero se habla también de que al personal de acá de esta empresa también sufrieron robo de sus pertenencias. ¿Eso es así? Sí, creo que a los muchachos les quitaron los celulares, las billeteras y gente que estaba aquí en el patio también creo que le quitaron a un caballero ahí de al frente su celular y su documento. Y no sé, ahí, eso es lo que tengo entendido yo, lo que me han contado los muchachos. Usted en el momento del secuestro no estaba en este lugar, ¿verdad? No, pero yo, como te digo, yo estaba trabajando en un lugar chaco acá en el carro de uno, allá adentro, y cuando vi que todos llegaron aquí corriendo, dije yo, ¿qué pasó? O sea, que entre mi pensamiento dije yo, si tiene que ir a acentuar algún viejo y salí a ver a ver qué ya ha pasado. Después escuché que ya se ha secuestrado al patrón y que se lo habían llegado y que el otro jefe salió, salió cuánto se llama en la camioneta, siguiendo a los gallos para allá, pero no sé qué más. Después esperábamos aquí que llegó Carabineros. Te escucho, lo estaba escuchando del estudio, chicos. Sí, Roberto, por acá. ¿Tienen algún antecedente, alguna sospecha de por qué secuestran al patrón, como dice ahí uno de los trabajadores? ¿Por qué lo secuestran a él? ¿Él tenía problemas con alguien? ¿Había sido amenazado? ¿Hay algún antecedente que pueda hacer pensar el por qué lo secuestran? ¿Por qué secuestran a esta persona? Me está, me está, sí, estás escuchando. La verdad que aquí son temas de ellos y aquí, ¿cuánto se llama uno? Uno viene a trabajar solamente y no a parar la oreja de lo que le está pasando a ellos en su rutina diaria de vida, porque yo, como todo trabajador, yo me levanto en la mañana en mi hogar y me vengo acá con otro compañero de trabajo que me trae. Y llegamos aquí y después ejercimos la labor que venimos a hacer, pero de allá, más allá de estarle preguntando al jefe si tiene algún problema, si alguien lo está amenazando o algo, no tiene ni idea. Porque nosotros somos chilenos, compañeros. Yo soy chileno y estoy acostumbrado en mi país de repente, me dejé de ver las noticias por lo mismo, porque ya en las noticias te estresan, ¿cachai? De escuchar todos los días lo mismo. Pero ahora con lo que está pasando en este país, ya van a tener que ver todos los días las noticias para estar al tanto de las cosas que están pasando. Tiene toda la razón. Ya una pregunta respecto a lo mismo que preguntaban desde el estudio. ¿Es primera vez que ocurre algo así en este sector o en este lugar? Anteriormente esto no lo habían vivido ustedes tampoco, ¿verdad? ¿Es primera vez que se ve aquí en Rancagua, en Rancagua, en esta región, un secuestro, un secuestro? ¿Le relataron sus colegas cuánto duró toda esta situación desde que ingresaron los sujetos a este lugar hasta que se llevaron al dueño de la empresa? ¿Cómo habría sido violento incluso además? Yo creo que en cinco minutos ocurrió todo, porque los muchachos vieron los gallos que entraron al galpón armados, tirándolos al suelo, quitándoles los celulares, las billeteras, agarraron al dueño, los apuntaron y los echaron arriba al auto. Luego en la tarde allá. ¿Qué ocurrió luego? Lo que pasa es que Lucho entrega un antecedente, y yo creo que, no quiero preguntarle al señor porque finalmente no tiene por qué saber, pero si tú has recopilado datos, si trataron de robar alguna caja fuerte, si trataron de robar algún dinero, si tenían datos, porque Lucho nos dice que hay antecedentes, una línea investigativa que es un secuestro por oportunidad, que los tipos entraron a robar, captaron quién era el dueño y se lo llevaron, digamos. Entonces hay antecedentes de que eso pudiera haber sido así, se tiraron a una caja fuerte, se robaron plata, se manejaba dinero ahí, había documentos, había cuestiones de interés en el lugar. Mira, de manera preliminar y lo que hemos también indagado es que este también no habría sido un asalto simple, esto evidentemente habría sido dirigido. Se suma también a los trascendidos de esta visita que hicieron estos dos sujetos días previos al secuestro. Entonces claramente da todas luces de que hubiese sido planeado, iban dirigidos, uno, al dueño de este lugar y también al asalto y al robo que sufrieron también los trabajadores de esta empresa. Todo en menos de cinco minutos, dos automóviles incluso. Cuando ya estos sujetos iban en la huida, se dice que hubo un intercambio de vehículos donde estaba Rubio Azualdo al otro sujeto. Es por eso que cuando pasan las horas se detiene en la carretera a estos tres individuos con el celular, pero no así con el dueño de la empresa. Esto quiere decir claramente que hay una planeación de la situación. ¿Y cómo dieron con el GPS del celular del dueño? Precisamente porque una vez ocurrido el asalto, ubicaron a la señora, este empresario, que estaba en un club de golf acá cerca de esta zona. Con ese dato, ingresaron al celular y pudieron hacer el... Exactamente, ingresaron la rutina y la ruta del GPS. Con ese dato pudieron dar la huida de estos tres primeros individuos, todos ilegales. Y entre 20, 21 años y 27 años, estos tres personas, que en horas de anoche, incluso cerca de la medianoche en el hospital de Rengo, ellos fueron a constatar lesiones. Cada uno en un auto policial distinto. En estos momentos deberían estar llegando a Carrancabo para el control de detención. ¿Les han informado ustedes alguna otra situación respecto a lo que pasó ayer? ¿Qué se sabe de la familia? Sabemos que, de alguna manera, están bastante herméticos porque se habla, en los trascendidos hasta este momento, de alguna petición de rescate para el empresario. Oye, creo que sí. Ahora en la mañana un compañero dijo que ya hayan llamado pidiendo rescate. Mira, esto así creo que por los comentarios que dicen estos muchachos, que estos compadres piden rescate y nada, ojalá el hombre no le hagan nada, cobran su plata y lo dejen. Pues sí, a la mujer tiene que ver que el hombre tiene familia, aunque a ellos no le interesa. Es lamentable lo que está pasando. Estamos en shock todos aquí. Vamos a tratar de seguir apoyando al patrón, tirando a la empresa para arriba, aunque él, puta, no esté en este momento. Pero así como él nos abrió las puertas para trabajar con él, nosotros vamos a seguir dándole a... Hasta que la empresa, no sé, tome una decisión, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo nos describiría usted? ¿Un hombre tranquilo, de buenas relaciones laborales? Nos vamos a mover un poco chicos a pasar un camión por atrás nuestro. Danos un segundo, acerquémonos un poco más para acá. Oye, Claudio. Te escucho, Julio. Claudio, ¿y no se robaron ningún auto de la empresa? ¿Estaba lleno de autos ahí para escapar? No. Claramente, ¿no? No se robaron ningún vehículo de los que están estacionados en este lugar, vehículos de la gente que trabaja. Como decíamos anteriormente, esto fue un secuestro organizado, planeado. Los vehículos de estos sujetos, de los que eran dos, en esos mismos vehículos. Y se puede ver también las imágenes de las cámaras de seguridad de esta empresa que estaban los dos estacionados. No se sabe con exactitud la marca, es un auto gris oscuro, más otro plateado. Y en estos dos vehículos hacen el ingreso y en estos dos vehículos también se llevan al empresario de este lugar. Para, posteriormente, en el paso de las horas, uno de estos vehículos también es detenido por carabineros en plena carretera dirección a San Fernando. Donde se encuentra, además, un arma de fuego, marca Glock, más 40 municiones, celular. No ha sido el dueño de esta empresa. Ese es el mismo auto, Claudio, ¿no? Esta empresa tampoco fue robada. El mismo auto que aparece en las imágenes del secuestro es el mismo auto que aparece a un costado de la ruta. El que es detenido. Así es. Ese es uno de los vehículos en el cual estos sujetos ingresaron a este lugar. Que en algún momento... Hicieron el asalto, el secuestro. En algún momento trasladaron al empresario. A Rudy Basando. ¿Qué pasó con el empresario en el camino? Si no se echaban de menos un auto, porque en algún minuto lo trasladan. Se dice que eran dos vehículos, que eran al menos cinco. ¿No es cierto? En algún momento, si es el mismo vehículo, lo trasladan. Claro, pero... Ah, porque lo que decía Lucho Ugalde es que había dos vehículos. Que cuando llega, llegan en dos. Exactamente. Y que se iban en direcciones diferentes cuando escapan. Por lo tanto, si es así, hasta eso estaría planificado, ¿no? Pero en algún momento trasladan, porque si el vehículo que toman es donde aquí ponen el empresario, en algún lado... En algún lado paran. En algún lado paran y lo cambian de autos. No. Tres. Y se quedan ahí. A no ser que los autos sean muy parecidos. Exactamente, son estos dos vehículos. Ahí se meten cinco. Y esa es la parte de las diligencias que se meten al auto. Y atrapan a tres. Cinco delincuentes, exactamente. Atrapan a tres. No se sabe en qué lugar se hace el cambio de autos con el dueño de esta empresa. Esa es parte de las diligencias que se están realizando también de la experiencia que está haciendo este grupo multidisciplinario de los carabineros, la Ocaro, S9 y Fiscalía. Por eso se habla de al menos cinco. Claro, al menos cinco. Porque hay cinco que se ven en el video, pero había otro esperando en otro vehículo como conductor. Claro. ¿Se llevan al empresario, si pillan a tres, y eran cinco, solo dos? Es raro, es raro. Y nos falta una parte, evidentemente. Solo dos estarían fugados. Claro. Y se sabe que... Yo creo que eran malos los que... Objetivamente son cinco delincuentes. Cinco se vieron. Claro. Yo creo que cinco se ven en cámara. Pero yo creo que había más perpetrado el hecho. Más los que ganan en otro auto. ¿Cuánta distancia se sabe? Exactamente. ¿Cuánta distancia hay entre el lugar donde ocurre, donde está la empresa, y el lugar donde los detienen? ¿Cuánta distancia hay? Aproximadamente en la media hora, a cien kilómetros por hora. Ah, o sea, igual era posible, ¿no? Creo que los que mostraron cerca de San Fernando, de aquí a San Fernando, de aquí es donde estamos nosotros, San Fernando, aproximadamente a cien kilómetros por hora, si se demora ahí media hora. Yo creo que un poco menos. En largo, en largo el trayecto. Entre veinte, veinte, treinta minutos. Claro. Claro, perfectamente. Pero además, el horario en que ocurrió no era una hora de pique, en todo caso, a cien kilómetros por hora, a media hora del lugar. Sí, a media hora de aquí, una hora donde está casi la carretera más que más vacía, los mismos salidas de aquí hacia carretera, a esa hora es muy poco el vehículo que anda. Claro, esto en el kilómetro tres, en la ruta noventa, esto fue en dirección a San Fernando, chicos. Ahí se detuvo el automóvil con estos tres individuos, más la búsqueda de este otro segundo vehículo, aparentemente. Claro, es que ya había hecho una operación candado carabinero, por lo tanto ya habían autos detenidos, ya habían autos por la orilla, ya se había bajado la velocidad. Hay un señor director, no sé si nosotros la tenemos, pero hay unas imágenes de Radio Patrulla siguiendo al vehículo, que son... Sí, porque el Radio Patrulla ya está lo que se ve en el video. Ahí está, ahí está el video. Estas son las imágenes, ahí va el Radio Patrulla atrás del video. Esa es la cámara del Radio Patrulla. Del Radio Patrulla. Y ahí se ve como está bien despejado todo, ¿no es cierto?, que es lo que dice el señor. Está bien despejada la carretera, va el Radio Patrulla siguiéndola, pero cuando ya se ven las imágenes de que cruzan los vehículos, ya hay una serie de vehículos detenidos en la pista.